ah yo me quiero ir para el aeropuerto pero el diablo no están abiertos esa vaina es cierto y lo que cogieron fue aportando con un vio de vio de vio no 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 el patrón que sabe de mí no 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 No, tomamos los chingas, tómame esto. Ay, bárbaro, ahí habla para atrás. Bárbaro, bárbaro. Ya el coronavirus no se lo merece. Esa vaina me dio, ya no me he dado veces. A mi mamá me crece. Yo estoy desacatado de mi huella. Los X. Yo estoy desacatado del primero. Dame, 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 dame. Qué maldito photoshop. ¿Cómo que hayas de hacer eso, loco? No hagas una mano. Es negativo ahora con la cuarentena. Los títulos quedan bacanas. El toque de que era si yo salgo un chisme, meten para acá. Pasala, 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 pasala. Aaaaah. Ya que era el camino no se lo querés. Esa vaina me dio. Aaaaah. En el toque de que era si yo salgo un chisme, llevo a tardiarlo que yo sea bullying. No me chancean a mí. Ese pedo de la policía está al día que te hablo. Aaaaah. Es loco de la tierra, es loco. Es loco de la tierra. Es loco de la tierra. No, de la patada. Ya va lo que se entienda mejor. Es loco de la patada. Es un pesado. Aaaaaah. A la policía con mucho respeto, si yo salgo me llevan como a sujeto. Yo no soy mulleto. Es guay. a la policía con mucho respeto yo no voy a salir a la policía con mucho respeto a la policía con mucho respeto pero eso no sólo también Usted sea malo Usted sano, súbala también Se desayuno Béme, yo voy a ser una mierda nueva Yo voy a ser una mierda nueva Daba de la patrón Usted sano, súbala también Usted no sano, súbala también Se desayuno, súbala también Usted sario, súbala también te acerco, súbela también pésate un pie, súbela también en la cera también, súbela también aaaaaaah que burla esta loca esta loca esta loca esta loca esta loca un tamboreo ahí ahí le guay que va hasta la boca la boca la boca la boca la boca la boca oye 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 o oye oye o 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